Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. ¡Elaine Enrique! Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Espero que se sientan bien en el día de hoy. Tengo una invitada muy especial, Mina Vivas. Ella es una profesional psicóloga, una mujer de Dios excepcional. Y en el día de hoy, en el programa de hoy, vamos a estar hablando de muchas cosas que en estos momentos están aconteciendo en su vida. Y yo sé que va a ser parte también de sus vidas en forma de edificarnos a todos. Bienvenida, ¿cómo estás, Mina? Gracias, hola mi amor, gracias. Aquí estamos juntas haciendo este programa. Por fin, ¿no? Por fin, por fin. Qué linda. Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto que quiero hablar contigo y es sobre cadenas de amor. Vamos a comenzar ahí. ¿Y cómo es que comienza Cadenas de Amor? Y háblanos un poquito sobre Cadenas de Amor y qué es lo que quiere decir Cadenas de Amor. Sí, Cadenas de Amor es una fundación que nació hace 10 años y nació para servir a la mujer, a la familia. Y tiene una gran expansión ahorita porque es llevar la misión de educación emocional. Yo soy psicóloga, soy cristiana y, bueno, sentí ese llamado en el corazón de servirle al Señor y le pregunté, bueno, ¿pero qué puedo hacer una psicóloga? ¿Va a ayudar a otros? ¿Qué podría hacer yo? Y nació Cadenas de Amor. Qué linda. Y la vamos a celebrar en Espolí 10 años ya ayudando mujeres, ayudando grupos, grupos de apoyo, talleres de, todos de educación emocional, pero también la vida cristiana, la vida espiritual, ayudándole a muchísimas mujeres a salir adelante y, por supuesto, sus familias, ¿no? Bueno, qué tema tan importante para todos nosotros, pero antes de tocar a profundo el tema, háblanos de estar muy linda vestida para aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchan. Es un color fuchsia, un color muy lindo. Háblanos sobre el significado del color fuchsia. Bueno, tú sabes que cuando uno tiene un llamado, bueno, de parte de papá Dios para ayudar a otros, cuando él encuentra, te ha dado dones y talentos y que uno quiere servir y darlo, pues él pone todo un plan que uno ni se imagina, del nombre, si quiere que sea fundación, un ministerio, bueno, ¿cómo lo vas a llevar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A qué área vas a dar? Y también te pone el color y uno dice, pero, ¿cómo no? Y dice, bueno, ¿cuál es el color que más le gusta a las mujeres? Normalmente es el fuchsia. Así es. Y porque tú ves, ahorita nos sentamos y lo vimos con la luz y digo, ¡guau! Entonces es un color que atrae mucho y además significa servir, significa dar. Es un color que lo establecimos en la fundación. Entonces siempre que vamos a servir nos ponemos pulseras, lucirlo, ¿no? Como una señal de que queremos servir y que estamos aquí para ayudar, para dar un abrazo, para llevar esperanza a muchísimas personas que pierden la esperanza en algún momento y que tienen problemas emocionales que a veces son complicados. Y a eso nos hemos dedicado, a educar, en tener educación emocional, en poder entender qué es la educación emocional y cómo funciona nuestra vida emocionalmente. Como una mujer, a veces parece que es como vergüenza tener situaciones emocionales y como que se esconde y se vuelve un complique y una vida muy conflictiva en el área emocional. Entonces tenemos que ser sanos en la vida espiritual, en la vida emocional y la vida física, ¿no? Que hablábamos ahorita que te has interesado en la emisora OVM Radio por llevar educación emocional, educación espiritual y educación física, de cómo sentirnos mejor con nuestro cuerpo. Porque todo tiene que ir de la mano. Y realmente a Elaine, bueno, te doy gracias porque ella ha escogido profesionales para esta emisora para que las personas aprendan y tengan una vida mejor. Y podemos seguir llevando esta misión tan bonita de la Fundación Cadenas de Amor. Amén, qué lindo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la misión. Pero antes de eso, ¿qué te motivó a ser psicóloga? Esa pregunta nunca me la había leído. Yo creo que yo siempre de pequeña tuve una tendencia a la parte humana, a entender por qué alguien se comporta así o por qué alguien tiene un conflicto desde muy jovencita. Realmente siempre estaba buscando la manera de estar con niños. Soy maestra de niños, además. Entonces siempre me ha gustado el desarrollo del ser de una manera bien vista. El poder ayudarle a las personas a descubrirse por dentro. Porque muchas veces nos sentimos mal, no sabemos por qué. Entonces, soy maestra, entonces creo que Dios me dio el don de maestra, de tener la paciencia, de ser psicóloga y sentarme con alguien, sentir empatía de lo que le está pasando a otra persona, de tener la prudencia, la humildad. Entonces son cualidades que el Señor sabe que vienen contigo y que nos va dirigiendo en esas áreas. Y cuando estudié psicología, no sé, era un llamado que tenía que ni lo entendía porque no era cristiano en ese momento. Sin embargo, estudié la psicología, que es una ciencia, y la aprendí. Y entonces esas herramientas las pongo al servicio del Señor. Él nos prepara profesionalmente para que entendamos enfermedades mentales que están ahí, que no se definen bien. Y que las personas necesitan saber qué es lo que les pasa para poder trabajar en algo, ¿no? Así es. Y así crecer espiritualmente y entender que hemos sido para ser bendecidos. Y cuando tú te sientes sano, tú te conoces, tú te valoras y te amas a ti mismo, tú empiezas a ver las cosas diferente. Así es. Entonces, una gran motivación, ya Dios la sabía cuál iba a ser, pero la mía inicialmente, sin ser cristiana, era conocer mucho a la persona. Siempre me llamaba la atención, ¿por qué esa persona se comporta así? ¿O por qué yo me comporto así? Era como muy interesada en por qué yo era así. Entonces creo que encontré esa rama de estudiar psicología donde pasó primero por mí, que no fue fácil. Porque ahí es donde te das cuenta tantas cosas. Y luego entonces digo, bueno, esto es algo grande para servir. Y así ha sido. ¡Qué lindo! Sí, sí. Y ahora, ¿cómo es que la misión toma lugar en Cadenas de Amor? ¿Cómo es que eso se desarrolla? Después que Cadenas de Amor es creada, ¿verdad? ¿Cómo es que la misión empieza a desarrollarse? Bueno, porque básicamente la misión de Cadenas de Amor es hacer talleres, conferencias, que tengan un enfoque educativo. Pienso que cuando las personas se educan en un tema, entonces se va perdiendo esa ausencia de ¿qué será esto? O en psicología a veces las personas rechazan la psicología porque piensan que va en contra de la palabra del Señor. O va más hacia la ciencia. Exacto. Pero yo siempre he explicado que la parte de psicología, la parte científica es poder ser estadísticos. De poder sacar los problemas, pero sacando un porcentaje. ¿Cuántas personas están en este problema? Entonces, creo que la psicología no es como algo mágico que sale de la nada. Es algo que está pisando sobre una realidad de población que padece un problema que lo podemos traer a la vida real. Es decir, tanta población está pasando por esta situación, digamos, de depresión. Entonces, la comunidad se encarga de sacar respuestas a esas necesidades. Pero a veces lo vemos es como que todo es mágico o cosas diferentes a adivinar la suerte, nada tiene que ver. Entonces, cuando yo vi cómo era esta ciencia, en un principio cuando yo ya me vuelvo cristiana, cuando yo ya recibo al Señor, yo digo, pero ¿y qué puedo servir yo si el Señor todo lo sabe? Pero es que el Señor es tan especiales. Él sabe que sus profesionales se van a dedicar a una área específica. Si a mí me ponen a cantar, yo no sé cantar, yo no sé de música. Pero si a mí me ponen a hablar de educación emocional, de cómo una persona puede tener una vida mejor, cómo son las enfermedades mentales, cómo una familia puede llegar a procesos de restauración, lo que es la sanidad interior. Entonces, ahí es donde es mi terreno y ahí es donde yo he aprendido a servir. Entonces, es algo maravilloso porque es algo que me gusta hacer. Me gusta disfrutar, lo disfruto mucho y todo esto primero ha pasado por mi vida para ser una mujer más sana. ¡Qué linda! Sí. ¿Cómo ha impactado tu vida sirviendo a Dios a través de cadenas de amor, con todos esos talleres y conferencias? Y ella viaja el mundo entero, así que no importa donde ustedes estén localizados, ella puede viajar, ya más adelante le vamos a dar más información, cómo contactarla. Bueno, ha cambiado mi vida, ¿no? Porque son tantas personas que he podido, entre esos tú que nos conocimos a través de la fundación, realmente nos conocimos hace 10 años por fundación en ministerios y es una maravilla poder decir, bueno, 10 años hace que nos conocemos y ahora estoy en su emisora haciendo misiones también con proyectos juntas y con Claudia Pinzón también. Entonces, uno se da cuenta que Dios empieza a abrir su terreno, ¿no? Y si tú te dedicas y sigues trabajando en ese amor, Él te da más y más y yo creo que para mí ha sido grandísimo poder desarrollar el don y el talento que el Señor me ha dado, que es hablar y hablar a veces. Hablar y hablar y hablar, pero cosas importantes. Entonces, yo creo que cuando estás haciendo lo que te gusta, cuando sientes que eres segura en esa área, yo creo que la vida de uno cambia. Yo, mi vida ha cambiado por completo y sigo dedicada a esto y le pido a Dios que me abra más espacios para poder seguir llevando ayuda. Porque muchas personas ayudan con comida, otros ayudan con cosas materiales. Yo ayudo con la parte emocional para que las personas se sientan mejor, para que entiendan las problemáticas y las trabajen, ¿no? Es como hacer un cambio de vida permanente y constante que eso es lo que Dios quiere, que cambiemos, que dejemos de ser el viejo hombre o esa vieja mujer que éramos antes y seamos y podamos vivir una vida plena, pero con nuestra alma restaurada. Es realmente lo que hago yo y pues feliz. Nina, hablando de cadenas de amor, ¿cómo es que ese nombre se realiza? Sí, ese nombre es muy especial porque tú has visto las cadenas tienen sus eslabones, ¿no? Sí, eslabones, sí. Y realmente, mira, los eslabones nos unen. Tú eres una eslabón que se unió conmigo y que nos unimos con Claudia de hace muchos años y siempre te vas uniendo con personas en amor. Entonces, también puedes hacer cadenas de odio, ¿no? Y realmente este mundo está lleno de cadenas de odio, de amargura, cadenas de cosas malas. Sí. Entonces, cadenas de amor es cadenas de ese amor que queremos dar a través del servicio. Y cuando es una cadena están los eslabones. El primer eslabón, pues es papito Dios que permite que uno quiera servir y dar y va uniendo personas para realizar la misión y se van uniendo otros. O vas conociendo muchas personas que les gusta estar en amor, en afecto, en todo lo positivo. Porque realmente lo que estamos viendo ahora es cadenas de tantas cosas, de rechazo, de tanto odio que estamos viendo en tantas partes del mundo que realmente hay otras personas que nos dedicamos a llevar amor y afecto, educación y otro tipo de cosas. Y se resaltó porque lo más grande que hay es el amor. Amor. Qué lindo, me encanta, me encanta ese título y tiene un significado muy especial. Sí. Y lo compartimos contigo. Y fíjate que no fue una cosa como que yo me puse a escribir varios nombres. Fue algo que estuvo, que Dios lo puso en mi corazón tan claro que yo no tuve que buscar otro nombre. Simplemente ese era cadena de amor. Qué lindo. Hay tantas personas que nos escuchan y que nos ven. Y yo sé que este tema es un tema muy importante porque nosotros somos atacados, ¿verdad? De diversas formas. ¿Qué le podemos decir a algunas personas que a lo mejor están atravesando algo específico que tiene que ver con la salud emocional? De diversas formas, sí. Algunos temas o algo en particular que muchas personas son afectadas y sabemos que son obras del enemigo nosotros que caminamos en la fe y sabemos que Dios nos da herramientas en la palabra para nosotros evadir y pararnos en la brecha. Pero es muy importante, como tú acabas de decir al principio del programa, de tener esa seguridad o de estar en un camino donde tu estado emocional esté saludable. También para nutrir el campo o la vida espiritual y también la natural, la física. Sí. Háblanos un poquito sobre eso. El área más difícil humana es entregar el alma porque ahí tienes tus emociones, tienes tus pensamientos, tienes tus actitudes, tus decisiones. Entonces, cuando la parte emocional no está bien, y te lo digo porque yo lo viví, yo recibí al Señor y yo pensaba que todo iba a ser, ¡ay, qué rico! Resulta que viene un proceso porque uno debe ir cambiando. O sea, uno no puede estar en una vida cristiana y ser la misma persona. Entonces, hacer el proceso es una decisión y una de las partes más importantes es empezar a perdonar, a pedir perdón, a restablecer relaciones, a que si eras una persona conflictiva lo dejes de hacer. Pero eso es un proceso de cambio y a veces pensamos que todo lo tiene que hacer Jesús por nosotros y Él está ahí para darnos la fuerza. Pero nosotros tenemos que tener la decisión de decir, yo quiero cambiar porque quiero agradarte, porque yo quiero empezar una nueva vida, porque es una nueva vida lo que empezamos. Y cuando, entonces notaba que la parte emocional bloquea mucho ese crecimiento espiritual y empecé a darme, me empecé a dar cuenta que sí se podía servir en esa área. Y hay muchas personas de las cuales he tenido el gran honor de dirigirlos a esa sanidad y los frutos han sido maravillosos. Y no podemos hablar de frutos económicos, estamos hablando de frutos de vida, frutos donde vimos mujeres, donde hemos visto mujeres cuando llegan tristes, cuando llegan sin esperanza y que por entender una problemática que tienen en su corazón de hace muchos años, empiezan a ser libres. Porque aquí se trata es de liberación, de librarse de cosas que traes del pasado, como puede ser una codependencia, puede ser una baja autoestima. Entonces, cuando tú entiendes el concepto, tú empiezas a desarrollar, de decir, oh, ya entendí, ¿quién manda la ayuda? Pues, el Dios celestial que nos quiere y que no nos quiere ver igual como estábamos antes. Y ha habido una transformación muy grande en entender que muchas personas están sufriendo en este momento, que están pasando por momentos muy difíciles. Y yo les aconsejo que pidan ayuda. Pida ayuda, no se quede ahí encerrado en su cueva, sino que usted pida ayuda a una persona sabia, porque eso es muy importante, ¿no? Así es. Pedir consejo a personas sabias, donde tú puedas expresar, porque a veces reprimir tanto emocionalmente, pues te enferma. Claro. Porque normalmente lo que se enferma es el cuerpo. Como sabe, Lina, hay muchas problemáticas de abuso, de situaciones de bullying, drogadicción, depresión. Dicen las estadísticas que los niveles están subiendo, no están bajando, los divorcios están subiendo. O sea, que hay mucho trabajo y hay mucha necesidad en la parte emocional en el mundo, porque lo que estamos viviendo hoy en día con los jóvenes también es algo muy difícil. Muchas familias se están destruyendo y necesitamos que el pueblo del Señor, de Dios, empiece a trabajar esa área. Así como desarrollamos nuestra vida espiritual, nuestra parte física, pues el alma también tiene que empezar a evolucionar para que esas generaciones empiecen a cambiar y empiecen a ver padres más sanos, más en paz, más tranquilos. Porque muchas veces a él hay mucho conflicto en casa a veces y eso los niños lo empiezan a ver y ven como sus padres es porque no han trabajado esa parte emocional y a veces quieren hacerlo. No es que no quieran hacerlo, sino que hay que buscar ayuda también a tiempo, ¿no? Y eso me trae a conciencia la importancia de que Dios, para llenar nuestra vasija, él tiene que sacar el otro viejo, todo lo que se queda atrás, para entonces él poder llenarnos de su esencia, de cosas nuevas. Y por eso muchos de nosotros pasamos diversos procesos para llegar ahí, a ese entendimiento, a esa paz, a esa comprensión, porque él empieza a trabajar con nosotros desde que nosotros le permitimos entrar como Señor y Salvador y después él empieza a sacar todo lo viejo. Pero es un proceso porque tú sabes que nosotros, como seres humanos, no nos gusta botar las cosas, no nos gusta... No, la guardamos ahí. No, después te la entrego, esa área todavía no... Señor, pero no, él es ya, porque tienes que vivir todo lo que... Pero él es tan bueno que nos da la oportunidad de darnos el tiempo. Sí. Entonces muchas veces las cosas nuevas no llegan inmediatamente, pero no es porque él no las quiere dar, sino simplemente porque nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra vida. La voluntad y no lo dejamos a él muchas veces obrar. ¿Qué tema más interesante? Tenemos que seguir en este tema, en otro programa, en otra oportunidad a más profundidad. Sí, la verdad que ha sido muy satisfactorio poder desarrollar una profesión, una fe, servir y además enriquecerme yo de tantas personas que he conocido, tantas experiencias de viajes, eventos que hemos hecho, tantas cosas lindas que hemos podido desarrollar con nuestra vida. Ahora, uno dice, bueno, me siento satisfecha porque estamos cumpliendo 10 años de la fundación. ¡Felicidades! De celebrando 10 años de haberle dicho al Señor sí, sí, eso ha implicado sacrificio, pero muchas cosas hermosas de mi vida. Realmente el Señor ha bendecido a mi familia, a mis hijos, mi casa, a mí, mi vida personal. Entonces, tú ves que lo que vas sembrando, el Señor te lo va devolviendo. En cosechas. En cosechas. En conocer personas como tú, tu familia, tus hijos, tu ministerio, amistades, programas que hemos hecho. Y desarrollarlo sin ningún sentido de ganancia, sino de decirle, Señor, lo que tú, yo sé que tú traes muchas cosas buenas y una de las riquezas más grandes ha sido la paz. La paz, el gozo, el que nunca me ha faltado nada. Entonces, abre puertas impresionantes. Le digo, Señor, es una fundación, es una fundación, se necesita dinero para algo y el Señor siempre todo lo coloca a la disposición. ¡Qué lindo! Ha sido una obra muy linda, apoyada por Dios, definitivamente. Y le vamos a seguir contando muchísimo más sobre Mujer Florece y más de Nina Viva. Pero ahora nos vamos a nuestra bella Claudita Muñoz con Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento. Bienestar Único con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a su Bienestar Único. Me da mucho gusto de poderlos saludar y saber que están cada vez más interesados en los programas y en los temas que nosotros les traemos a través de OVM Radio. Bienestar Único está muy feliz de saber que ustedes están aprovechando esta información que, por supuesto, la hacemos con todo cariño para cada uno de ustedes. Bueno, hoy les traje un tema muy interesante otra vez que muy pocas veces lo podemos escuchar y la verdad me tengo que declarar que era muy ignorante con respecto a este tema, pero que ahora la verdad que le he tomado por supuesto la importancia que debe tener para nosotras, sobre todo nosotras las mujeres. Estoy hablando del colágeno. Estoy hablando del colágeno. Y en nuestro cuerpo básicamente es el que lo produce. Bueno, vamos a pasar a otra parte importante de lo que es este del colágeno porque lamentablemente el colágeno de más o menos a la edad de 25 años nosotros ya comenzamos a perderlo. Y en este caso para nosotras las mujeres es un poquito más complicado porque nosotras se nos va viendo más el detalle, sobre todo en la piel. Pero volviendo, como les digo, a lo que es el colágeno en sí, como les decía, se pierde a los 25, se comienza a perder a los 25 años y se pierde un por ciento de él cada año. Por lo tanto, si necesitamos que nuestro cuerpo siga produciendo esto, ¿cómo podemos ayudarlo entonces al cuerpo a que produzca esto, el colágeno? Bueno, le traje una lista de alimentos que es importante que vayan tomando lápiz y papel, porque los que me están escuchando por la radio, pero los que me están viendo, por supuesto, yo no traje imágenes, pero sería interesante que pudieran tomar la lista y de las cosas que les traje, porque también traje una sorpresita por ahí para ayudarse un poquito más. Bueno, el otro dato importante que quiero compartirles es que nosotros necesitamos 10 gramos de colágeno diarios. O sea, este colágeno, esta proteína es muy, pero muy importante, porque básicamente ustedes la van a sentir cuando ella no esté. Ahí empiezan nuestros dolores de huesos, empiezan los problemas de artritis, empiezan los problemas de músculos. Todo eso tiene que ver porque el colágeno se está perdiendo. Bueno, como les decía, tomen lápiz y papel, porque aquí les traje unos alimentos que es importante que los vea, que los escuchen y lo anoten para que los tengan en cuenta para su dieta y para sus hábitos, que vamos a empezar a cambiar de alimentación para poder tener una mejor vida, que esa es la meta que Bienestar Único tiene, de que usted tenga una mejor vida, un bienestar para disfrutar a su familia, en salud y para que enseñe también a los suyos a tener mejores hábitos de alimentación. Bueno, vamos para allá. Estamos hablando entonces de que la proteína del colágeno es de procedencia animal. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos alimentos que tienen y contienen la información nutritiva para producir el colágeno. Ahí estamos con el pavo, el atún, el caldo de patas de pollo, aunque usted no lo crea, pero eso es excelente para lograr el colágeno en el cuerpo. También el caldo de hueso, que los huesitos los podemos poner a hacer un caldo y eso también, esa gelatina que se produce en la sopa es exactamente colágeno. Entonces, les quería decir que el recurso mayor que tenemos para conseguir colágeno es la gelatina. ¿Qué les parece? Así que cuando ustedes están pequeños o cuando ustedes le hacen esos postres de gelatina a sus niños, están ayudándolos con el colágeno. Lo interesante de esto es que ustedes pueden incluso, que es más saludable porque la gelatina con color, ya les estamos poniendo los colores y los colores también tienen información que muy probablemente no sea tan saludable para nuestro cuerpo. Entonces, yo les sugiero, que es lo que pude aprender, es hacer gelatina y le ponga miel. Y así va a tener un tremendo postre también para sus hijos y para usted. También, otra cosa importante es el huevo. También lleva, ¿cómo se llama? Información para hacer el huevo. Es una proteína, por eso mismo es que le va a ayudar a conseguir el colágeno. También las sardinas, el ajo y la cebolla. Aunque usted no lo crea, pero como el ajo y la cebolla tienen ese como olorcito feo, ese olorcito es el azufre. Pero el azufre, cuando entra a nuestro cuerpo, es tomado en las diferentes reacciones que tienen químicas allá dentro de nuestro cuerpo. Y eso le ayuda a los tejidos, a los ligamentos, a los tendones. Aunque usted no lo crea, el azufre ayuda con esas áreas de nuestro cuerpo. Paso a decirles también que es muy importante que tomen, coman y tomen jugo de naranja, coman pimiento y tomate. Porque estas son justamente, otra vez, alimentos que traen la vitamina C. Y los cítricos y la vitamina C son los que ayudan al cuerpo para la producción de colágeno. La otra importante son las grasas, que en este caso el abocado es muy bueno. El jengibre, la quinoa, porque la quinoa es una proteína vegetal. También ayuda muchísimo los omega 3, el omega 6, el omega 9. Estos también estimulan a la producción de colágeno en el cuerpo. Y también lo último que se descubrió con respecto al colágeno, o mejor dicho, a lo que ayuda a los tendones, a los cartílagos de nuestro cuerpo, es el cúrcuma. Yo les he estado hablando anteriormente de esto y la verdad que me sorprendió muchísimo cuando lo volví a ver en otra investigación que se hizo, en otro doctor que tratando de ayudar a su hija a recuperarse de una condición que la tenía paralizada prácticamente. Y aunque tenía mucha terapia, muchos medicamentos que estaba tomando, pero descubrió que el cúrcuma y también una se llama bosuelia cerrata, se llama. Esos son unos nombres un poquito complicados, pero yo sé que ustedes lo van a entender. Se llama bosuelia cerrata. Estos dos componentes ayudan muchísimo, muchísimo al cuerpo para los tendones y para lo que yo creo que básicamente nuevamente están ayudando a la desinflamación, que esa es parte de lo que produce la falta de colágeno, pero a la misma vez produce la enfermedad y los dolores en nuestro cuerpo, la inflamación. Bueno, ¿cómo se pierde el colágeno? Esto es una cosa interesante también y muy importante que la tomemos en cuenta, porque podemos nosotros ayudar a nuestro cuerpo a que esas cosas que les voy a indicar ahora las podamos combatir de alguna manera. Los radicales libres, estos que siempre están bombardeando nuestra célula, que por supuesto la célula también es la que ayuda a producir todo esto en nuestro cuerpo, y la oxidación son parte de lo que lucha en contra de la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Obvio también es el envejecimiento, que por supuesto si nosotros no tenemos una buena alimentación, estamos también haciendo con la oxidación, que básicamente la oxidación es la que produce el envejecimiento en nuestro cuerpo. También la alimentación pobre, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos comiendo alimentos, sino que estamos mucho comiendo comida chatarra, o estamos comiendo comidas rápidas que la verdad no están trayendo nutrición a nuestro cuerpo. Yo siempre les voy a estar repitiendo eso porque creo que nosotros tenemos el poder como sociedad de poder cambiar ciertas cosas y una de las que me gustaría mucho es que si nosotros salimos a comer y estamos pagando por alimentarnos en lugares públicos, que nos pudieran ofrecer una mejor dieta, más balanceada y con mejor calidad de producto. Bueno, eso es aparte, pero bueno, como les estoy diciendo, las cosas que nos impiden y nos hacen perder el colágeno son también los hábitos poco sanos, como es fumar, tomar sol en exageración, porque hay mucha gente que le gusta tomar sol y es bueno tomar sol porque eso estimula la vitamina D en nuestro cuerpo, pero el exagerar la exposición al sol también ayuda a que perdamos colágeno. Otra cosa también que produce la pérdida de colágeno son los problemas médicos, porque estos básicamente evitan que haya absorción de nutrientes. Sin absorción de nutrientes también nuestro cuerpo no puede llegar a tener la información necesaria en nutrientes para poder desarrollar colágeno. Como les decía yo, esto de cuidar nuestro cuerpo y de estar atentos a nuestros hábitos de alimentación, yo les digo, la alimentación es crucial para nosotros. Quiero terminar con dos cosas importantes. La primera, quiero darles un pequeño, como decir, una cosa natural que la pueden preparar en su casa y eso se lo pueden frotar cuando les duela porque esto le produce calor al cuerpo y básicamente siempre nosotros estamos sufriendo o las personas sufren, sobre todo las de más edad, de dolores por el invierno, por el frío. Entonces vamos a hacer este pequeño, un cuento se podría decir, y anote allí que es jengibre, canela, ruda, que eso también la ruda le ayuda con los cólicos, el romero y esto lo ponen con alcohol de farmacia. Todo esto en una botella lo pueden llenar y llenar la botella hasta el tope. Todo esto junto y lo dejan estar en un lugar oscuro y luego se lo pueden frotar en los lugares donde le duele. Esto lo saqué de una señora que estaba compartiendo, creo que era una doctora, compartiendo una receta de su abuelito. Entonces lo vamos a ver cómo nos funciona a todos eso. Bueno, nuevamente me da mucho gusto haberles podido traer esta información, que espero sea de mucha bendición para todos ustedes, que la puedan disfrutar, que la puedan asimilar y por supuesto que sean las personas que vayan a recibir todo esto bendecidas para tener una mejor vida. No puedo dejar de reiterarles nuevamente que Kayani justamente tiene esos antioxidantes antioxidantes que pueden ayudarle muchísimo al envejecimiento y a la oxidación de su cuerpo, por lo tanto le va a ayudar también a esas articulaciones, porque también tiene cúrcuma. Bueno, quiero decirles que me pueden conseguir y pueden conseguir este producto en el www.bienestarunico.kayani.net o llamarme al 305-582-2014. Será un gusto poderlos saludar y por supuesto ayudar en lo que ustedes necesiten. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz en Bienestar Único a través de OVM Radio. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Guayé, el creyente. Número el cine. Número el cine. Hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está Y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará El de gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo la soñante paz, grande gozo siento en mí Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi ser En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe El de gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo la soñante paz, grande gozo siento en mí ¡Oh! ¡Oye, guayé! Grande gozo hay en mi alma hoy Cuando ya se pase lista, yo feliz responderé Cuando ya se pase lista, yo feliz responderé Pero mientras Cristo viene, aquí yo le adoraré Pero mientras Cristo viene, aquí yo le adoraré Ya te gozo ahí en mi alma hoy, allí con los santos estaré Ya te gozo ahí en mi alma hoy, junto con los santos me gozaré Ya te gozo ahí en mi alma hoy Oye yo te digo a ti, vine a traer alegría Oye yo te digo a ti, vine a traer alegría Por lo bueno que es del mundo, Jesús es la vida mía ¡Gracias! ¡Gracias! La vida mía ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo quiero a todo el mundo brincando, dice Y yo quiero a todo el mundo brincando, dice Estamos de regreso con Nina Vivas, Cadenas de Amor Ahora vamos a seguir con el tema amor Amor, esa palabra es espectacular Lo más importante es el amor Y la Fundación Cadenas de Amor Refleja amor, afecto, cariño Porque a través del amor se han sanado tantas personas Y eso es lo que necesita el mundo en este momento, amor Y eso es lo que hemos querido llevarles Y hacerles entender que hay muchas personas que estamos trabajando En pro de que el afecto, el amor en las familias El amor por uno mismo, el amor por Dios El amor por tu misión, por tu objetivo Es lo más importante Lo más grande es el amor Es pequeña la palabra, pero es muy grande el contenido Qué linda Nina, ¿nos podrías dar un mensaje para todas las personas que nos escuchan y nos ven? Bueno, yo creo que es tan importante también decir a las personas Que por estar aquí nosotras, no es que no hayamos pasado por tantas situaciones Yo he sido una persona que he pasado por muchas situaciones difíciles Y he aprendido muchísimo de esto De estar bien emocionalmente Porque Dios tiene un mundo abierto para nosotros, espiritual Pero también quiere que seamos personas sanas Que tengamos buenas decisiones Que tengamos inteligencia emocional Es una herramienta a nivel emocional importantísima Ser inteligente emocionalmente Que entendamos, dice Romanos 12.2 Que renovaos vuestro entendimiento Que cuando uno acepta un problema que tiene emocional y lo trabaja Van a venir muchísimas, muchísimas más bendiciones Porque te sientes bien contigo mismo Y queremos que muchas personas que nos estén escuchando Sepan que yo también he tenido situaciones de depresión Estábamos hablando de situaciones de miedo que a veces uno tiene Situaciones que hemos vivido emocionalmente Pero que nos hemos dedicado a sacarlo A ser sanas A vivir una vida plena No es que no tengamos problemas Pero no lo vemos tan difícil hoy en día Este, a dejar de ser conflictivos A tener mejores relaciones A poder pedir perdón rápido y a tiempo Y bueno, entonces Dios sabe quién se dispone para las cosas Para los ministerios Y el Señor nos sigue motivando a servir Y eso es mi gran misión Uno de los mensajes que no se quede solo Busque ayuda Trabaja en su vida Dios se la hizo especialmente para usted Ame su vida Valórese Decir que ese tiempo Porque cuando entre usted más sano esté Su familia más sana va a estar Su ministerio Su llamado Y sobre todo va a poder disfrutar De las bendiciones de Dios con más gozo Y se va a dar cuenta que la vida vale la pena vivirla Hay muchas personas que están pasando muchas tristezas Por lo que está pasando en el mundo Por lo que está pasando en los países Personas que han tenido que salirse de sus países Para irse a otros Personas que están separados de sus hijos en este momento Personas que han perdido Personas valiosas en sus vidas Siempre hay una esperanza Siempre hay un momento en que uno dice Señor, no puedo más con eso Necesito que me ayudes Y el Señor te va a mandar ayuda Confía en el Señor Y verás que todo va a llegar Nina, gracias Te amamos muchísimo Nos vemos en Espolit También vamos a estar celebrando Los 10 años de la fundación en Espolit Vamos a tener una celebración ahí con Con Claudia Pinzón también Con Eli Con Claudia Muñoz Toda Claudia Muñoz El equipo de BB Radio Bueno La vamos a pasar linda en Espolit Si usted está aquí en Miami Pues lo esperamos en el local En el 424 424 Agosto del 9 al 12 Ahí vamos a estar Y vienen personas de todas partes del mundo Es lindo eso Así que es un tiempo glorioso Y la verdad que Muy Muy exciting Es algo como No es rápido Es rápido Bueno Hay muy Escritores Cantantes Ministros Ministerio Eso es algo maravilloso Para que usted lo disfrute Y también nos Viene un programa Nuevo Nueva Nueva vida Con Nina Vivas Y estamos Felices y contentos La directora Pues estamos en ese proyecto Tan hermoso Donde vamos a poder también Seguir sirviendo a muchas personas Porque una de las cosas Que nosotros anhelamos Es poder servir A todos ustedes A nuestra comunidad Para que así tengan Las herramientas Y puedan Pues tener una vida Fructífera Y si se puede En medio de toda circunstancia Se puede vivir en paz Y se puede conquistar Y lograr todos los anhelos Porque son los sueños de Dios Para tu vida Y para nuestras vidas Así Y en ese sueño Le doy gracias a Dios Por haberte traído A mi vida Hace más ya de 10 años Y ahora nos tiene Trabajando juntas Vamos a estar Haciendo muchísimas cosas Misiones Vamos a estar trabajando Con cadenas de amor Así que viene muchísimo más No deje de sintonizar Y de buscarnos A través de todas Las redes sociales De suscribirse A OVM Radio En nuestro canal De YouTube Ahí pueden accesar Todos los programas Y mucha información Gracias Nina Ay felicidades También porque Estás nominada A un premio En la Espolis Sí Le doy gracias a Dios Porque estamos todos Nominados A un premio Muy lindo Que otorga Todos los años Premios Águila Qué honor Qué privilegio Y cuando nosotros Ganamos Nosotros ganamos Como equipo Como audiencia Porque nos pertenece A todo ese galardón Así que le damos Gracias a todos ustedes Por sintonizar Todas las semanas Por escuchar Este humilde Programa Que traemos Con tanta pasión Y con tanto amor Para edificar Sus vidas Pero no antes Queremos saber Cómo contactar A Nina Vivas Oh sí Ya me lo has dicho Bueno mira Pueden buscar Fundación Cadenas de Amor En Facebook También Nina Vivas En Facebook En Instagram Está también Fundación Cadenas de Amor O Nina Vivas Salud Emocional Y me pueden Contactar Por Whatsapp Por teléfono Que es el 786-281-7212 En lo que yo les puedo Servir Con muchísimo gusto Y también En OVM Radio Me pueden escribir A nuestro correo De aquí De OVM Radio Y yo Luego los contactaré Así es Bueno pues Muchas gracias Amiguita y hermana Te amo muchísimo Gracias Los amo a todos ustedes Con mucha intensidad Porque lo hacemos Para la gloria de Dios Así que nos vemos Muy pronto En otra edición Que tengan un lindo día Bye 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 Amor sobre todo Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba eterna Rompe en claridad Cuando las naciones almas A su patria lleguen ya Y que sea pasada Lista Llega de estar En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados Entren a su celeste al hogar Y que sea pasada Lista Llega de estar Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba a vislumbrar Siempre hablemos de su amor Y piel bondad Cuando todo aquí fenezca Y nuestras flores se señalan Y que sea pasada Lista Llega de estar Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y que su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista O cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé O cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista La melodía de mi nombre escucharé Y muy feliz responderé Cuando allá se pase lista Ahí seré coronado de gloria Por el Señor mi salvador Cuando allá se pase lista Ahí será un día muy glorioso Junto a los santos muy feliz yo cantaré Cuando allá se pase lista Que yo cantando muy feliz Que muy feliz responderé Y cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Guaya el creyente ¡Gracias! ¡Gracias! A ver! Lo quiero estar lista Gracias.